ah porque hermano como está ahí Acuérdate que hoy día tenemos que grabar el video para la presentación del Street Dance Contest en DUO. No te olvides, me vas a ir a buscar, ¿ok? Pues sí, te vas a buscar como en 10 minutos, ¿vale? Ya, chao. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Hola, mi nombre es Alejandro, soy bailarín del Grupo Poder Latino. Estamos preparando nuestro dúo para participar del Street Dance Contest 3. Esperamos su apoyo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!